escuché que todos estamos en el mismo barco pero no es así estamos en la misma tempestad pero no en el mismo barco tu barco tiene unas condiciones y el mío puede tener otras muy diferentes para algunos la cuarentena está óptima momento de reflexión de reconexión suave en chanclas con un whisky o un té para otros esto es una crisis desesperante y un momento de gran angustia para algunos una paz un tiempo para el descanso unas vacaciones para otros una tortura cómo voy a pagar mis cuentas algunos están ocupados en elegir series de televisión nuevos aprendizajes y leer varios libros otros están preocupados por el pan para el final de semana o si los fideos alcanzan para unos días más algunos están en el home office de su casa campestre otros están revolviendo basura o rindiendo el mercado para sobrevivir algunos quieren volver a trabajar porque se les está terminando el dinero otros quieren matar a aquellos que rompen la cuarentena pues su caso o familia cercana es población de alto riesgo algunos necesitan romper la cuarentena para hacer cola en los bancos y sacar un préstamo o para ir donde un amigo que les va a facilitar un dinero otros critican las decisiones que se toman y emiten mil comunicados con información sin verificar unos tienen fe en dios y esperan sus milagros durante este 2020 otros dicen que lo peor está por venir entonces amigos no estamos en el mismo barco estamos pasando un momento en el cual nuestras percepciones y necesidades son completamente distintas y cada cual saldrá a su manera de esa tempestad algunos con el bronceado de la piscina otros con cicatrices en el alma por tales motivos evidentes y por otros invisibles es muy importante ver más allá de lo que se ve a primera vista no sólo mirar pero más que mirar ver ver más allá del partido político más allá de la religión más allá del género del estrato social y del propio ombligo no menosprecio el dolor del otro si tú no lo sientes no juzgues la buena vida del uno no condenes la mala vida del otro simplemente nadie es juez no juzguemos tanto a aquel que pide porque le falta como aquel que no apoya porque creemos que le sobra por ello sostengo estamos en barcos distintos cada uno capeando la tempestad a su manera por eso permitamos que cada cual navegue su ruta con todo el respeto y la dignidad que le corresponde a sus decisiones ánimo a todos y los mejores deseos en tu dirección para reflexionar todos somos habitantes de esta tierra